Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Historias del Deporte. Hoy vamos a 1993 para recordar uno de los hechos más dramáticos de la historia del básquetbol, el accidente de Boban Jankovic. 28 de abril de 1993 se jugó a uno de los clásicos más calientes de Grecia, entre el Panathinaikos y el Pañonios. Las tribunas estaban colmadas para ver el cuarto punto de una semifinal que pasaría a la historia. En el equipo de Pañonios jugaba Ovan Jankovic, un jugador nacido el 15 de diciembre de 1963 en Serbia. El mismo, en 1979, ficharía por el Estrella Roja de Serbia. Con la intención de cambiar de aires, en 1990 se mudaría al equipo de Bobbodina, pero al no poder adaptarse a este nuevo equipo, volvería nuevamente a la Estrella Roja, en donde luego de ser el mejor jugador de la liga, fue traspasado al Pañonio de Grecia en 1992, donde Jankovic se convirtió en uno de los líderes del equipo, tanto por su juego como por su temperamento. Temperamento que le jugaría en contra ese 28 de abril de 1993. A falta de 8 minutos, el equipo de Jankovic caía del local 56 a 50. Jankovic recibía la pelota en el poste y al anotar, el árbitro le pitó falta en ataque. Esto desataría la ira del jugador serbio, ya que era la quinta falta personal y significaba la expulsión del juego. Al no poder controlarse, Jankovic chocaría la cabeza contra el soporte del aro, que parecía acolchado pero no lo estaba. Ese duro golpe le causó un profundo corte en la cabeza y la fractura de la tercera vértebra cervical, lo que le causó que quedara parapléjico y cayera inmediatamente al suelo. La incertidumbre se deslumbraba en el estadio de Pañonios. Desde el piso, Jankovic le diría a su entrenador que ya no sentía las piernas. Mientras era llevado al Hospital General de Atenas en ambulancia, Jankovic le repetiría constantemente a su entrenador que no sentía las piernas ni los brazos, que iba a morir. Jankovic se realizó varias operaciones y fue atendido por los mejores médicos, pero nada pudieron hacer para que recuperara su movilidad. Jankovic pasó de ser uno de los aleros más codiciados de Europa a no poder practicar el deporte que más amaba. Su mujer lo abandonaría más tarde y su estabilidad económica se volvió inestable. Sin embargo, su hijo Vladimir nunca se despegó de él, quien tiempo después también desarrollaría su carrera de basquetbolista. Volviendo a Boban Jankovic, en los años siguientes fue fundador de la Olimpiada Petrópolis, un equipo que competía en silla de ruedas. En el 2002, en un partido entre el Pañonios y el club turco Telecom Ankara, el equipo griego decidió hacerle un homenaje, retirando su casaca número 8 y donde el estadio entero lo vacionó por varios minutos. Lamentablemente, el 28 de junio del 2006, en un barco dirigiéndose a la isla de Rodas, falleció. Había sufrido un paro cardíaco y nadie pudo hacer nada para intentar salvarlo en el medio de la nada. Sus ex compañeros, entrenadores y dirigentes manifestaron tiempo después que su lucha fue más fuerte en silla de ruedas que cuando podía estar de pie. Boban Jankovic. Un referente del basquetbol europeo que por una fatalidad de dos segundos, cambiaría su vida para siempre. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, espero tus comentarios y nos vemos en otra edición de Historia del Deporte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.